Mariano Azuela González nació el 1 de enero de 1873 en Lagos de Moreno, Jalisco. Destacó como crítico literario y escritor mexicano. Obtuvo notoriedad por sus narraciones ambientadas en la época de la Revolución Mexicana. Se inició en escritura en los tiempos de la dictadura de Porfirio Díaz. A lo largo de su carrera literaria incursionó en el teatro, el cuento y el ensayo crítico de más de la novela. Género donde obtuvo mayor reconocimiento. Tras la caída de Madero, Mariano Azuela se incorporó a las Fuerzas Revolucionarias de Julián Medina como médico militar. Fue entonces cuando escribió Los de Abajo, la novela que le dio la popularidad, publicada en 1916. La novela que le dio la popularidad, publicada en 1916.